Yo estaba entre mi rosal, mi patio y mi reja, viviendo un querer. Bordando tus iniciales, soñando despierta de ser tu mujer. Mi vieja me lo decía, escuchas a ese hombre que vuelas a rar. Mi vieja me lo decía, cautiva las redes de los ojos, pero la madre me lo pasó. A la madre de mi corazón. Ay, que con estos ojitos negros, que se ha de comer la tierra. Ay, madre, que yo lo vi, que yo lo vi con esa persona. Y él me hace paz y guerra, y es un cuchillo pa' mí. Pa' que más tormento, pa' que más dolor, que la verlo ha visto con estos ojitos. Ay, madre del alma, con estos ojitos, que lo he visto yo. Yo voy a volverme loca, pues no me conformo con este sufrir. Pero tan pobre es mi boca, que en un solo beso me queda de ti. La luna en mi celosía, alumbra el escombro de mi corazón. Me danza clara de brilla, soñando los pasos por el de ayer. Me danza clara de brilla, soñando los pasos por el de ayer. Ay, que con estos ojitos negros, que se ha de comer la tierra. Ay, madre, que yo lo vi, que yo lo vi con esa persona. Y él me hace paz y guerra, y es un cuchillo pa' mí. Pa' que más tormento, pa' que más dolor, que la verlo ha visto con estos ojitos. Ay, madre del alma, con estos ojitos. Ay, madre del alma, con estos ojitos. Ay, madre del alma, con estos ojitos.